Yo soy Mariel, soy brasileña, viviendo en México y estoy acá ahora coordinando el proyecto Mingalab, que es un proyecto que tiene la intención de montar una plataforma que sea una especie de guía para herramientas de participación ciudadana y con una mirada latinoamericana. Nuestra idea es que podamos incluir en un mapeo y un guía de herramientas de participación también metodologías ancestrales que ya desde mucho se hacen en Latinoamérica, como por ejemplo la Minga, que es la inspiración para el nombre del proyecto, que son prácticas comunitarias de reunir la gente de los pueblos para sacar juntos algún propósito, como construir una casa o hacer una limpeza en un río, que en Brasil decimos muchirón y en México se dice tequio. Entonces esa fue la inspiración para tratarmos de hacer una guía con esa mirada, incorporando esa mirada. Yo creo que se está llegando a una conciencia colectiva de que pensarmos como individuos es un error, porque estamos en el mundo en relación con los otros. Y yo siento que todo ese entusiasmo por las metodologías colaborativas, por el rescate de prácticas ancestrales e incluso por hacer laboratorios ciudadanos, puede ser encarado como un síntoma de eso. Hay gente de Costa Rica, de México, de Colombia, bueno yo de Brasil, de Argentina, y cada uno trae su mirada y a la vez que decimos que queremos hacer algo para Latinoamérica, igual Latinoamérica es muy diversa y seguramente cada uno que aporte su visión enriquece mucho el proceso. Y creo que grande parte del aprendizado también es lo que tratamos de hacer esta semana fue justamente construir comunidad entre nosotros, porque no nos conocíamos y hasta que tarda un tiempo, hasta que empecemos a entendernos, pero me parece que es uno de los grandes logros de experiencias como esa. Gracias por ver el video.